Buenos días, es una buena iniciativa sobre lo que es el 911 en la provincia de Hermanas de Virabal con relación a las respuestas a las emergencias, sobre los equipos... ¿La capacitación que le dieron? ¿Lo capacitaron para...? No, a nosotros no, porque ellos capacitaron a su personal que va a laborar en su ambulancia porque ya las emergencias tienen a pasar a manos de ellas lo que pertenece a salud ya nuestra ambulancia saldría del cuartel de nosotros si sale el camión bomba a un fuego y va en protección del personal del camión ya lo que se trata de accidentes, emergencias de salud, de casas y eso, eso le pertenece al 911 ¿Qué es un personal que trajeron ellos? Trajeron ellos aquí al lugar o sea, cada unidad que llega al punto donde va ubicada, trae su personal un personal rotativo ayer inició un personal... ¿Pero el activo de aquí, de este municipio? Bueno, aquí, al cuartel de aquí no ha llegado el primero por ejemplo, ayer había uno de las hierbas, creo que era y la enfermera de las aromas que es la única que pertenece a Villa Tapia Le hago una pregunta porque de presentarse una emergencia debe saber bien los lugares porque si le dicen el tablón y si no a una persona de aquí, ¿cómo llega el tablón? Bueno, no es difamando, pero ya ahorita se le presentó una emergencia, como usted pudo ver cuando llegó aquí al cuartel, la unidad no está en el lugar porque anda en una emergencia médica, de un accidente que hubo en Santa Ana, La Gina al parecer el chofer no es de aquí tampoco la enfermera que anda tampoco es de aquí le explicamos el lugar de donde era, pero salieron hacia aquí a la izquierda subieron a la avenida para dar la vuelta por allá, por el cruce, para luego llegar a Santa Ana pierden tiempo recibiendo una llamada pierden tiempo en la salida y piden tiempo a llegar y piden tiempo a llegar al lugar entonces, yo entendía que de traer la unidad a Villa Tapia debían de poner personas preparadas, pero del municipio, que sepan dónde llegar que cuando llegan en Sabanagota después de la calle era un accidente pues ellos sepan dónde van esa es la primera falla que vemos exacto entonces, en cuanto a los equipos vemos muchos equipos, vemos muchos motores vemos mucha logística ¿qué tanto equipo recibió Villa Tapia? en el municipio de Villa Tapia, con esta entrada del 911 bueno, en Villa Tapia yo he podido ver dos motores dos motorizadas con su personal como puedes ver ahí en la avenida vi uno de la DGC cerca de la ferretería esos son los que están a cargo a Villa Tapia y una camioneta eso le entregaron a Villa Tapia pero esa camioneta se la entregaron a la policía nacional y los motores también y no eran dos camionetas por municipio y dos ambulancias por municipio bueno, aquí a usted como intendente de los bomberos ¿cuántas ambulancias le entregaron? una sola en el cuartel de aquí tienen una en la bomba de Popia en la Tessaco que es el tramo carretero Villa Tapia-Salcedo yo entendía cuando vino y hicieron el levantamiento yo entendía que eran tres ambulancias o sea, contemplamos una en ese trayecto una en el cuartel aquí de los bomberos y una en el cruce de la Gina donde el cruce de la Gina creo, porque no he pasado por esos lados tienen una motorizada solamente ¿y los equipos? ¿los demás equipos? ¿de la infraestructura? ¿todos los equipos que conlleva el sistema de roba 1? no, nosotros no nos han entregado equipos solamente nos hicieron la entrega de dos flotas porque aún los radios de comunicaciones no lo han instalado o no han llegado es decir, que estamos usando dos flotas una en la base de los bomberos y una en el camión bomba para cualquier comunicación en cuanto al 911 radios no nos han instalado ni en las unidades ni en la base ni radios portátiles de estos que estos son personales del cuerpo de bomberos esos son de nosotros gracias a Dios a Wilton Tavera que nos han donado la comunicación de nuestro cuerpo de bomberos ¿dónde estará la matriz? ¿dónde estarán funcionando los avances aquí? ¿aquí en Villatapia? este todavía no tienen un local fijo en Villatapia o sea, no tienen una oficina ¿oficionalmente dónde funcionan los avances? no, no, en Salcedo donde inauguran en la provincia donde se inauguró que la alcaldesa Mecho Ortiz creo que donó un salón comunal que hay por Clavijo, creo ahí está la oficina central de ellos o sea, que aquí en Villatapia no tienen una oficina de decir puedo ir a la oficina de 911 en Villatapia solamente está la oficina que está en la provincia que está en Salcedo ¿podría funcionar el 911? ¿sería un éxito el 911 con los equipos? háblame ¿qué siente usted? ¿es una buena idea? no me siento engañado con que el 911 se habría llegado a la provincia porque es algo importante pero sin equipos pero se da el problema que solamente ellos tienen su vehículo bien preparado a mi entender le falta personal porque una unidad con los equipos que tiene no es para manejarle a una sola persona a la parte de atrás o sea que cada unidad cuenta con un chofer y una enfermera no más entonces el chofer tiene que desligarse del guía que no es lo correcto el chofer de montarse de la unidad debe permanecer a los conocimientos que tengo que no es lo Sonic no es lo correcto que es lo que es lo correcto y lo mejor no es lo correcto por el modo